Los alumnos de la escuela Aviador Dagoberto Godoy Queremos hablarte de nuestro manual de convivencia Para explicar Sobre el maltrato físico o verbal Esto se considera como una falta gravísima 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 Veamos y leamos el artículo Toda agresión verbal, física o cibernética de apoderados o alumnos hacia los docentes o alumnos A otros se sancionará con la cancelación o expulsión inmediata según la gravedad de los hechos según la ley 19.270 y se realizarán las denuncias en los organismos correspondientes Si no cumples, enfrentas fuertes sanciones Entonces respeta a tus compañeros Profesores Y toda comunidad escolar Para que seamos una escuela unida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video